¡MOTOCROSS! Super Saiyajin ¿Saiyajin? ¿Y yo soy...? Eh... Super Muge... Barajin No, ¿no? No, creo que no Venga, a ver por dónde va esto Oh, primera persona, no ¡Ay, mía, mía! ¡Estoy loquísimo! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! Miedo me da A ver cómo va esto ¿MOTOCROSS? ¿Qué tiene esto de Motocross? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¿Dónde te vas, tú? ¡Eh! Casi me caes encima Loco Popular Es que es por el monte Es que no me acelera No me va al mando Pues se le puse las pilas nuevas Me dejó de recepcionar Vaya, disculpas porque la adelanté, ¿sabes? A ver si la cojo ahora Espero que no ¿Cuántas vueltas son? Una Ah Dale, dale Yo te cogeré, ya Mmm... Esta pista también me está gustando, ¿eh? ¿Cómo? Esta pista me está gustando Sí, no, está guapa O sea, va por sitios que ni conocía Va por el medio del monte ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Un hora de fuego! ¡Madre mía! Este es un bus Me va muy bien, ¿eh? Cuidado que estoy primerísimo Hombre, sí, se me apagó el monte Es que te esperé para que luego no digas No, 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 dale, dale Si te cojo tendré más mérito todavía Me cogeron La veo, la veo, la veo Madre mía, como la veo ¡Mierda, mierda! ¡Tensión, tensión! ¡Que se mate! ¿Qué quiero matar, madre mía? Hombre, se va a estampar ¡Ojo, qué subidita! Sí, ¿no? ¿Ahora? Me he flipado ¿Te has flipado? Me he flipado y me he matado Ah, te espero No, no, no ¡Ay, Dios mío, me maté! Bien, bien, bien Venga, te espera un poquito No, no, dale, dale Venga, va Es que... Hostia, apareces abajo Ah, Marco, está aquí la meta Ah, llega ya No pasa mal Buen Hijo de la revancha Le he ganado a... A Sokran Madre mía Espera que te espero Para hacer la gracia Ah, espera La gracia, doctora Moles a la mano Que no sale mal Ya verás ¡Ay, mierda! Se metió ¡Qué cacas! No, pero no llegué Había un trocito Así aún Y... Había un trocito Está la moto aquí tirada de ella Me mato con ella Nada, soy increíblemente buena En este juego Le he ganado Te he ganado, admítelo Admite tu derrota ¿Verdad? ¿Algo que decir? Pero no me ha peor Eso está peor Eso está peor De cochinearse así Vale ¿Estuvo bien? No me ha gustado No le ha gustado No, porque he perdido Claro Jajaja Jajaja